Por mejoras en las condiciones edilicias de nuestras escuelas. Son las escuelas de nuestros hijos y hijas. Necesitamos que acompañe nuestro reclamo. Tenemos pérdidas de gas, con probables explosiones, paredes electrificadas, techos que se caen. Son problemáticas que nos competen a todos y a todas. Necesitamos que la comunidad acompañe nuestro reclamo. Necesitamos además que el gobierno provincial abra de inmediato la paritaria, que es nuestra discusión salarial. No hemos tenido recomposición salarial desde hace dos años. Han querido por decreto darnos migajas. Cuando nosotros, los docentes y las docentes, somos los que estamos día a día con los chicos y las chicas en las escuelas. Las mismas escuelas que venimos a denunciar acá se caen a pedazos. No queremos lamentar otra atracción social como fue la de nuestros compañeros Sandra y Rubén en Moreno. Tenemos que acompañar la lucha de los docentes en Salta y en Chaco. Toda la comunidad educativa debe ponerse de pie para reclamar al gobierno provincial la emergencia educativa provincial. Por favor, le pedimos, nos acompañen, acompañen esta lucha que es para todos. Es en defensa de la escuela pública, de nuestros hijos e hijas. Muchas gracias.